Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver como conseguir en menos de 30 minutos Un sobre de 50.000 monedas y un sobre de 100.000 monedas La verdad que es bastante fácil, pero si que verdad que hay un pequeño problema que vamos a comentar ahora Más adelante cuando empezamos con los colosobres Pero bueno, antes nada bien deciros que si queréis las mejores camisetas, fijaros Camiseta del Barça este año la nueva La Blanca con todos los detalles, con la etiqueta y con todo También la segunda del PSG, fijaros, guapísimas las dos Si queréis las mejores camisetas tenéis abajo en la descripción 91Football con el código SPA tenéis 8% de descuento Así que como estáis diciendo, vamos a ver como conseguir estos sobres de 50.000 y de 100.000 en FIFA 24 O en EASPOR FC 24, iba a decir en FIFA 23 Pero bueno, se me ha olvidado ya lo del cambio del nombre Así que me callo ya, dejaros todos un pedazo de like, suscribiros al canal si no estáis suscritos Y vámonos a EAFC 24 Pues ya estamos por aquí chavales en EAFC 24 Y vamos a ver como conseguir estos sobres, vale Básicamente tenemos que irnos a momentos, vale Momentos, ya sabéis, el modo de juego nuevo del año pasado Que este año también se mantiene Y fijaros porque como veis aquí en la galería, vale Si nos vamos aquí, pues tenemos bastante recompensa Tenemos estos dos sobres, que son con 12 estrellas y con 16 Y aquí en temporada, pues tenemos bastante Por ejemplo, la cesión de Sanquer, que por cierto, la voy a reclamar Porque yo no lo tenía reclamado, vale Aunque como estáis viendo, ya la tenía a Kerr cedida con 4 partidos, vale Como estáis viendo, si nos vamos aquí a temporada Pues tenemos sobre consumibles únicos con 8 estrellas Sobre de elección de futbolista de oro con 12 Ficha de full draft Sobre pequeños futbolistas únicos Sobre 3 centrocampistas más de 81 Defensa más de 81 Delantera más de 81 Y atención a este Sobre de futbolistas únicos Este sobre es el sobre de 50.000 monedas, vale Como estáis viendo, piden 60 estrellas Yo tengo 64 Partaco, ¿de dónde has sacado las 64 estrellas? Pues hay que hacer lo siguiente Podemos hacerlo por fundamentos, vale Que es haciendo todo esto, vale Como estáis viendo Y en total supongo que suman 60 ¿Por qué digo supongo? Porque yo no lo he hecho de esta forma Yo lo he hecho de la siguiente Y es en hitos Como estáis viendo, en hitos hay varios niveles Por así decirlo, vale Tenemos el de debutante Que son 4 estrellas Como estáis viendo, vale Y también bonificación de 2 Es decir, 6 Luego, aquí otros 4 Más 4 bonificación 8 6 más 8 14, vale Luego, aquí tenemos 10 Que serían 24 Aquí tenemos 12 Que serían 36 Aquí tenemos 14 Que si sé sumar son 50 Vale Y aquí tenemos 4 Y 12 de bonificación ¿Qué ocurre? Que lo podéis hacer de las dos formas Para conseguir las 60 estrellas Y así conseguir el sobre de 50.000 Pero haciendo lo de hitos Que es lo último que hemos visto Podemos conseguir también un sobre de 100.000 monedas ¿Cómo? Pues nos vamos aquí a hitos En los objetivos Y en maestría de momentos Como estáis viendo Sobre jumbo De jugadores únicos Aquí justamente Como estoy señalando El sobre este que estáis señalando Es sobre de 100.000 ¿Qué ocurre? Que como estáis viendo He completado todos Menos uno ¿Por qué? Pues porque en hitos Lo malo de hacerlo por hitos En vez de por fundamentos Es que como estáis viendo aquí Las dificultades están todas hechas Menos la última La definitiva ¿Por qué? Porque como estáis viendo Fijaros que piden aquí abajo Justamente donde estoy señalando Requisitos de plantillas Piden valoración 86 En este que si lo tengo completado Y química 30 Y luego ya piden Valoración 87 Y química 31 Valoración 88 Y química 32 Y valoración 88 Y química 33 De momento No puedo hacer estos 3 últimos ¿Vale? Por lo tanto El sobre de 100.000 No lo vais a poder ver En este vídeo Pero si tenéis vosotros Una plantilla Con 88 de valoración Y 33 de química Podéis hacer todos ¿Vale? Yo he hecho todo lo que he podido Porque Hasta que me ha dejado el juego Porque no tengo más Jugadores tochos No tengo más monedas Por lo tanto Si vosotros tenéis Muchísimas monedas Y buen equipo Simplemente 88 Y 33 de química Podéis hacer todos Y entonces Podéis abrir El sobre de 100.000 Monedas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente Vamos a abrir El sobre de 50.000 Monedas ¿Vale? Pero el sobre de 100.000 Pues lo podéis hacer Pero yo personalmente No lo puedo abrir Seguramente Alguno de vosotros Pues sí lo podrá abrir Porque tendréis Esa valoración 88 Y esa química 33 Yo de momento Pues no lo puedo abrir ¿Vale chavales? No sé si se me ha entendido Espero que sí ¿Vale? Así que bueno Voy a canjear Por cierto que se me ha olvidado Canjear Deciros que es muy sencillo Pero muy muy sencillo El tema de los hitos Es simplemente Marcar goles Como estáis viendo De hecho voy a poner por aquí Por pantalla Como lo he estado haciendo yo ¿Vale? Simplemente marcar goles No tienes que hacer nada más ¿Vale? Lo único Que te va a hacer falta Eso Valoración 88 Y química 33 Que básicamente Es complicado de cojones ¿Vale? Yo lo que he hecho Es utilizar Cedido He utilizado a Haaland He utilizado a Vinicius He utilizado bastante gente Pues cedido ¿Vale? Así que bueno Vamos a abrir el sobre de 50.000 Vamos a reclamarlo Con 60 estrellas Y creo que se abre solo del tirón ya Sí, se abre solo Vale, me lo hago Benzema Bueno Benzema Que es media 91 creo ¿No? 90 Vale, media 90 Se ha abierto solo del tirón Pensaba yo que tenía que reclamarlo Media 90 Y a ver por detrás Si hay algo interesante Pues no A ver Lo único bueno Es que lo puedo vender Como estáis viendo El sobre es transferible ¿Vale? No sé si vale algo Benzema Pucha, pues vale pasa Vale pasta Benzema Yo pensaba que no Vale, bueno Son 40k Ni tan mal La verdad Y de hecho Si lo voy a vender seguramente Pero bueno Ya sería por ejemplo Una media interesante Para la plantilla Para Para tener 88 de valoración Y 33 de química ¿Vale? Aún así Como se dice No lo voy a vender Porque va a ser Darle química complicada Pero yo Vale chavales Atención Que me acabo de dar cuenta De que soy subnormal Y que si podía conseguir El sobre de 100.000 Fijaros ¿Vale? Lo que he tenido que hacer Básicamente He metido Como estaba diciendo Los cedidos ¿Vale? Y fijaros El banquillo Es que estaba metiendo Jugadores De 75 De 80 Pero claro Hay que subir la media Y la media También se puede subir Con el banquillo ¿Vale? Chavales Soy subnormal Lo sé Y he empezado a fichar Es simplemente Hacer lo siguiente Tratamos a Vinicius Vinicius correr Y Vinicius marcar ¿Vale? No tiene más Fijaros Gol Y ya estaría ¿Vale chavales? Ya tenemos El sobre de 100.000 Simplemente es eso Así que Chavales Se viene Sobre de 100.000 Monedas Primer sobre de 100.000 Monedas Del EAFC 24 Porque como estáis viendo Ya me habrá salido Supongo El objetivo Completado Eh Bueno No me ha salido No sé por qué No sé por qué Vamos a ver A ver si es que hay que hacer Dos o algo No lo sé Debería salir Sinceramente Vale Sí, sí Ya está Ya lo tenemos Sobre de 100.000 Chavales Aquí está También nos da un sobre Oro premium normal Que obviamente Nos la pela bastante ¿Vale? Y vamos a reclamar El sobre de 100.000 En el de 50.000 Ya habéis visto Que me ha tocado Benzema Así que es verdad Que este es intransferible Así que bueno Vamos a ver si tengo suerte Y me toca algo para mi equipo Por cierto El equipo que habéis visto Obviamente Lo voy a vender ¿Vale? Este equipo Que tengo aquí Es simplemente Para conseguir La valoración 88 Y La química 33 Obviamente Con cross yo no voy a jugar Con verdad o silva No voy a jugar ¿Vale? Así que bueno Vamos a abrir primero El sobre normal Y luego el sobre de 100.000 A ver si Dios Me da suerte Porque últimamente Estoy un poco negado Y este creo que es malo MC francés Sí Es malo Así que bueno Vamos con el sobre de 100.000 Mira ha tocado cazador De hecho he tenido que vender Incluso artículos de cazador Y tal Para poder conseguir Monedas Para poder abrir el sobre Así que bueno Vamos a ver Eh... Hostia puta No me lo crees No me lo crees No me lo crees Onan 85 Chavales Onan 85 Con sobre de 100.000 monedas Bruno Guimaraes Madre mía Cómo me va a salir Onan 85 De portada Vaya basura chavales Vaya tío Vaya tío Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si te ha gustado Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Mañana se viene un nuevo vídeo Seguramente de mejores delanteros De EASPOR FC24 Mejor delanteros baratos Así que si quieres ese vídeo Déjate un pedazo de like Suscríbete Y nos vemos en la siguiente Chao Chao Chao